El nuevo magistrado, estamos jugando con el futuro de Panamá. Este país casi, casi, casi se cae en las últimas elecciones, pues que ya no tenemos memoria. Yo lo dije a un instante, no vimos a Ricardo Martigueli pegado a una pantalla de televisión que no podía creer que a pesar de todas sus interventuras, el pueblo panamino lo había repudiado en esa elección. Nos hemos olvidado que Rafa Pinilla aquí lo exhibió frente a unos panameños que lo despreciaban acá abajo, acá abajo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que el nuevo magistrado o nueva magistrada del tribunal electoral sea una figura secundona e intrascendente. Caray, que Dios tenga misericordia de ellos, pero todavía tienen un tiempo para reivindicar esta cadena aparentemente infinita de Rómeres. Me van a decir que en Panamá no hay gente digna para la matura de la casa. Oye, estamos asumiendo que después de 100 años de violencia, los panameños somos unos imbéciles, y no lo somos.